Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Esta zona breve del sector avícola. El GCMA reportó que de enero a julio las importaciones mexicanas de cárnicos superaron los 1.6 millones de toneladas, un alza interanual de más del 6%, resultando en que la balanza comercial pecuaria registrara un déficit por encima de los 2.000 millones de dólares. En este periodo, el mismo organismo informó sobre un saldo a favor en la balanza comercial agroalimentaria de casi 6.900 millones de dólares, lo que representó un salto interanual de más del 9%. Para el cierre del 2023, el consumo de carnes crías en México creció 1.1% en comparativa interanual, con más de 1.1 millones de toneladas, lo que en el come carne atribuyeron a una mayor disponibilidad en el mercado local y un volumen de importación más alto. El CENACICA otorgó el Premio Nacional de Sanidad Animal 2024 al médico veterinario Roberto Navarro, quien fungió como director de la CPA. Esta es la primera vez que el organismo entrega este reconocimiento de manera póstuma. La FAO reportó que para finales de agosto, los precios internacionales de los cárnicos registraron un aumento de casi el 4% frente al mismo periodo de 2023, incluso tras haber experimentado disminuciones en el pollo y el cerdo. Gracias por acompañarnos en las breves del sector agrícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.